Hola amigos, yo soy Judith y los invito a que se suscriban a mi canal. El día de hoy les voy a mostrar cómo preparar un batido antiinflamatorio que la verdad les va a encantar, sobre todo por los beneficios que brinda a nuestro cuerpo. Es un batido muy sencillo de preparar y con ingredientes muy fácil de conseguir. Los ingredientes los pueden conseguir fácilmente en cualquier supermercado o en cualquier tienda orgánica y este batido nos va a ayudar muchísimo para desinflamar nuestro vientre y para sacar esta grasita que se nos va acumulando. La verdad les va a encantar, los invito a que lo preparen junto conmigo. Y para nuestro batido vamos a ocupar los siguientes ingredientes. Vamos a ocupar media manzana, solamente media manzana ocuparemos. Y la manzana la verdad tiene muchísimas propiedades antiinflamatorias, por eso es muy importante agregarlo a este batido. Aparte es antioxidante, nos ayuda a regular el colesterol en sangre, entonces va excelente con nuestro batido. Vamos a ocupar medio plátano, solamente medio plátano y como sabemos el plátano contiene el 16% de potasio que requiere nuestro cuerpo al día. Aparte el plátano tiene magnesio, entre otras vitaminas y minerales que nos ayudan mucho a nuestro sistema óseo y nos ayudan mucho para nuestros músculos también. Entonces vamos a agregar medio plátano como les comentaba. Y otro ingrediente que vamos a ocupar es la linaza. Vamos a ocupar linaza. La linaza también va perfecto con este batido porque la linaza nos ayuda muchísimo a mantener una buena digestión, nos ayuda en la baja de peso, nos aporta energía, es antioxidante también. Y algo bien importante, nos ayuda a regular nuestros niveles de azúcar en sangre, que eso es importantísimo también. Vamos a ocupar otro ingrediente que es la chía. Aquí tenemos la chía, son estas semillitas y estas semillitas de chía son riquísimas en proteínas. Así que la verdad, si estamos en un plan de mantenernos saludables, si hacemos ejercicio y le aportamos unas semillas de chía a nuestro batido, va perfecto también. La chía aparte nos aporta calcio, nos aporta ácidos grasos y omega 3 y reduce nuestros antojos porque da un nivel de saciedad máximo. Aparte nos ayuda porque es una excelente fuente de fibra y antioxidantes. Entonces la chía, perfecto también con este batido. Vamos a ocupar también jengibre. Aquí tenemos el jengibre y el jengibre nos ayuda mucho a reducir la inflamación. Entonces si queremos bajar esa inflamación de nuestro abdomen, el jengibre con nuestros batidos va perfecto. El jengibre nos ayuda mucho en la quema de grasa. Aparte es alto en magnesio, es antibacterial y tiene propiedades, como les comentaba, que nos puede ayudar en la baja de peso. Vamos a ocupar otro ingrediente que este sería cúrcuma. Aquí tenemos la cúrcuma. Es esta de color amarillo, así muy intenso. Y la cúrcuma nos ayuda mucho a desintoxicar nuestro hígado. Aparte que la cúrcuma es un antioxidante total. Fabulosa la cúrcuma para este batido que nuestra intención es desinflamar. Y vamos a ocupar otro ingrediente que es canela. Vamos a ocupar canela y la canela nos ayuda mucho para promover la pérdida de peso, para acelerar nuestro metabolismo. Entonces también va perfecto para nuestro batido. Y por último vamos a ocupar semillas de jeng o semillas de cáñamo. Como las conozcan ustedes, estas semillitas le dan un sabor muy delicioso a nuestro batido porque tienen como un sabor entre una combinación de almendra con nuez. Entonces le dan un sabor muy ríquido, muy rico, perdón. Y aparte el gem es ideal para personas que realizan deporte porque nos aporta el 36% de proteína. Que esta proteína del gem tiene una propiedad que es altamente digerible con todos los aminoácidos esenciales para nuestro cuerpo. Entonces eso nos ayuda muchísimo y le estamos aportando proteína de manera natural a nuestro cuerpo, proteína vegetal. Entonces estos son los ingredientes que vamos a ocupar para nuestro batido. Y ahora sí vamos a elaborar nuestro batido. Muy bien. Y vamos a empezar a hacer nuestro batido. Es muy muy sencillo. Vamos a agregar media manzana. Como les comentaba, vamos a picarle un poquito en trozos para que sea más fácil para nuestra licuadora. Vamos a ocupar el medio plátano. Vamos a agregar medio plátano. Aquí va medio plátano. Vamos a agregar una cucharadita pequeñita de cúrcuma. Esta cantidad aproximadamente de cúrcuma. Vamos a agregar este también la misma cantidad de jengibre. agregamos a nuestro batido. Agregamos una cucharadita de linaza. Esta sí vamos a agregar una cucharadita más o menos de esta medida o como la otra cucharadita que estaba utilizando pero totalmente llena. Agregamos la linaza. Agregamos media cucharadita de esta de chía o bien lo que es una cucharadita cafetera o de las que utilizamos para el azúcar de chía. Vamos a agregar el jeng que les había comentado, las semillitas de jeng. Vamos a agregar una cucharadita llena de jeng. Vamos a agregar un poquito más de jeng que este nos aporta muchísima proteína. La verdad es buenísima. Aparte tiene un sabor muy rico y la canela que me encanta porque le da un dulzor. Aparte el plátano, la manzana ya le va a dar un dulzor para que no ocupemos azúcares adicionales. La canela también le va a dar mucho dulzor. Entonces le agregamos canela. Le agregamos una poquita de canela. A mí me gusta bastante la verdad. Y vamos a agregar agua. Vamos a agregarle aproximadamente unos 700 mililitros de agua. Ahora lo único que nos faltaría es licuar para que quede listo nuestro batido. A mí me gusta agregarle un poco de hielo. Eso ya es al gusto. La verdad a mí me encanta con unos cubitos de hielo. Pero si gustan lo pueden solamente batir así. Entonces vamos a empezar a batir muy bien y ya está listo para que lo podamos servir. La verdad es una cantidad muy buena de batido. Y como les digo nos da bastante saciedad. Y les va a encantar la verdad. Les va a encantar el resultado de este batido. Y aquí está ya listísimo nuestro batido para disfrutarlo. La verdad está riquísimo y sobre todo los grandes beneficios que va a traer para nuestra salud y para nuestro cuerpo. Eso sería todo amigos. Por esta ocasión les invito a que se suscriban a mi canal para ver más videos con información variada y muy interesante. Espero que les sea útil. Bye bye amigos.